¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos. Última hora. Microsoft estaría a punto de comprar Obsidian, responsables de Follow New Vegas. La nueva política de Microsoft es, ya sabéis, la de sumar grandes estudios a sus filas. Y podría pasar por Obsidian, ya que los últimos reportes afirman que los de Redmond están a un paso de hacerse con sus servicios. Microsoft está dispuesta a comprar estudios en la industria del videojuego y así no informa una página web como Kotaku, de la cual yo, pues bueno, me fío muchísimo porque es que están muy bien informados. Y indica que las conversaciones entre ambas partes estarían muy avanzadas y el acuerdo muy próximo. Las fuentes del medio, tres personas que están involucradas en la operación, aseguran que todo está apalabrado al 90%, lo que solo faltaría cerrar algunos flecos para que sea una realidad. Si no conocéis Obsidian, es el estudio responsable del increíble Follow New Vegas, por ejemplo, Star Wars Knight o The Old Republic 2, por lo que sería una adquisición realmente importante. Habrá que estar pendientes a las informaciones que van a surgir durante los últimos días, porque todo apunta a que este acuerdo será una realidad muy pronto y es una nueva oportunidad de Microsoft de hacerse con estudios experimentados en el sector, en este impulso en materia de juegos exclusivos. Muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas exclusivas.